¡Gloria a Dios! 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 Vamos al estudio de la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos hoy la primera lección en Segunda de Samuel, capítulo 2. Segunda de Samuel, capítulo 2. Fíjense que ya terminamos todo el estudio de Primera de Samuel. Ahora estamos ubicados en el Segundo Libro de Samuel. Vamos al capítulo 2, versículo 10 al 30 hacia el estudio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Luque que lea los primeros versículos de Segunda de Samuel 2. Adelante, Pastor Juan. Capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Agner, hijo de Ner, salió de Anaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Agner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora ponemos esta palabra, la enseñanza de este momento para que tú te glorifiques y utilices a cada uno de los que vamos a intervenir para gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hay cosas que hacemos que Dios nos ha mandado y en lugar de producir gozo, alegría, victoria, traen derrota, tristeza y dolor. Nadie mandó a Agner a que eligiera como rey, pusiera de rey a Isboset, hijo de Saúl. Nadie le dijo que hiciera eso. Se le metió el diablo en la cabeza, inventó esa cosa, nombró a un rey sobre Israel sin que nadie lo mandara. No consultó con Dios, no consultó con David, no consultó con los sacerdotes, no consultó con nada. Muchas veces nos pasan cosas adversas, fracasamos, sufrimos vergüenza, tristeza, dolor, pérdidas irreparables por no consultar. Luzbel, un ángel tan importante, no consultó con nadie. A él se le metió el diablo en la cabeza y Luzbel dijo, yo puedo ser igual a Dios, yo me encaramos sobre las nubes y yo voy a ser igual al Altísimo. Lo único que tengo que encaramarme es sobre las nubes. No tenía avión, no tenía helicóptero, pero él se le metió el diablo en la cabeza y él quería saltar sobre Dios y ponerse allá arriba sobre las nubes para ser semejante al Altísimo. El diablo terminó convertido en un espanto para siempre. Nadie quiere andar con el diablo porque es un espanto. Nadie quiere ponerle por nombre a su hijo Luzbel o Lucifel o Satán. ¿Por qué? Son nombres repulsivos. Tan lindo que era Luzbel significa bella luz. Este pobre muchacho, hijo de Saúl, escapó que no lo mataran allá como mataron a Saúl, como mataron a su hermano Jonatán, mataron a sus hermanos allá y él escapó porque no estaba en ese lugar. Dios le preservó la vida, pero en lugar de mostrarle gratitud al Señor, se ensoberveció contra Dios, se pusieron de acuerdo Apner e Isboset. Fue nombrado rey y no duró nada, apenas duró dos años en el reino porque eso no venía de parte de Dios. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios se desvanece. A veces un muchacho se enamora de una muchacha que acaba de llegar a la iglesia, acaba de llegar al barrio, no sabe quién es, por qué está en este lugar, por qué se ha venido de su pueblo, de su familia, llegó, se enamoró y ya está listo. Es que ya me voy a casar porque a mí me agrada, es que a mí me gusta. Y así hace el hombre, así hace la mujer. Cuántos errores terribles cometemos en el camino de la vida por no consultar. El versículo 10 dice, De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. David había sido nombrado por Dios, había sido ungido como rey, aún estando Saúl en vida. Él fue ungido como rey, pero no se fue de las primeras. No es que se murió Saúl y ahora me vuelvo loco. Aquí el rey soy yo porque gané las elecciones. A mí me eligió el varón de Dios, el profeta de Dios. Me echó aceite en la cabeza el rey, aquí soy yo. David no hizo eso. Solamente la casa de Judá, una pequeña tribu, la tribu de Judá, siguieron a David. Y David no, no se molestó, no reclamó, no peleó con nadie, aunque estaba ungido por Dios a través del sacerdote, del profeta Samuel. Pero él no reclamó nada. La Biblia dice que honra es del hombre pasar por alto la ofensa. Cuando a ti te ofendan, ríete, ríete del diablo como se reía Elías de los falsos profetas de Baal. Si a ti te dicen algo y tú te molestas, pues comienzan por ahí a seguirte inquietando. Como que no oyes, como que no te das cuenta. No le des importancia a un perro si te ladra. Tú no eres perro, no te vas a poner en cuatro patas, a ladrarle tú también. Te salen orejas y te sale cola. Si el perro te ladra, sigue tu camino. Que el perro sabe a quien le ladra. Que el Señor reprenda al diablo. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón, donde Dios lo había mandado. Siete años y seis meses. Siete años y medio estuvo allí en Hebrón reinando. Hermano de lo más tranquilo, que me toca reinar sobre una pequeña tribu, la tribu de Judá. Bueno, voy a reinar sobre la tribu de Judá. No todos tenemos la bendición de tener una iglesia grande como la de Paul, John y Joe. De un millón de personas. Yo no lo envidio. Si hay un pastor que tiene una iglesia de cincuenta mil personas. Yo no lo envidio. Si hay un pastor que tiene una congregación de diez mil personas. Oro por él, lo bendigo y lo compadezco. Yo no lo envidio. Yo estoy contento con un pequeño rebaño. Con una pequeña congregación a la que yo puedo abrazar. Por la que yo puedo orar. Que no se me va a olvidar de mi mente. Orar por mi hijo Juan Luquez. Orar por el jefe de bloque E. Gararia. Orar por nuestro hermano Alfredo Maestre. Mi congregación es una congregación chiquita. Pero eso los tengo yo, amados hermanos, en el regazo. Eso los tengo yo aquí en mi corazón. Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Jesucristo tenía un pequeño rebaño de doce hombres. Y con esos doce hombres él era feliz. Entraba, salía, dormía con ellos, comía con ellos. Los preparaba, los corregía. Los enseñaba, los amonestaba. La Biblia dice, ejemplo en todo os he dado. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El hermano Puerta, Dios lo trajo aquí. Un pequeño rebaño lo entregó en manos de un hijo espiritual. Se fue a hacer la obra por los pueblecitos, los caceríos alrededor. Dejó los caceríos, los pueblecitos en manos de sus hijos espirituales. Se fue por toda Venezuela. Dejó Venezuela en manos de sus hijos espirituales. Se fue a Sudamérica. Dejó Sudamérica en manos de sus hijos espirituales. Se fue a Centroamérica igual. Igual a Europa, igual a Asia, igual a África, igual. Hoy estamos en los cinco. Aleluya. Pero el hermano Puerta no está reventado. Ay, porque tiene una iglesia de diez mil personas. Se me van a descarriar. Me la van a dividir. ¿Qué? Va a estar dividiendo nada. Si yo tengo una iglesia chiquita, nadie me la divide. ¿Por qué? Porque estoy en guardia. Estoy vigilante. Yo estoy viendo a mis hijitos espirituales. Y defendiéndolos de cualquier vagabundo que los quiera confundir. ¿Estás de acuerdo, cielito? Sí, señor. Amén. David había sido ungido por rey de todo Israel. Pero está pastoreando un pequeñito rebaño. Y no peleó con nadie. No reclamó nada. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Nacemos pequeñitos para poder crecer. Allí estaba David prácticamente pastoreando un pequeño rebaño. Las dos más pequeñas tribus de Israel. Eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y él estaba reinando sobre una solita tribu. Ni siquiera sobre las dos más pequeñas. Sino sobre la pequeñita tribu de Judá. Allí veo yo, amados hermanos, mansedumbre, humildad, visión. Esperar con paciencia en la misericordia y en la bondad del Señor. Todo tiene su tiempo. Si a ti te han profetizado que vas a tener un gran ministerio. Créele a Dios. Pero no te vayas de las primeras. No te pongas a pelear con el pastor. No pastor, usted no sabe nada. Usted no sabe que a mí me profetizaron que voy a tener un gran ministerio. Yo voy a tener un pastorado a nivel continental, pastor. Usted es un pastor chiquito. Yo soy, mire, yo voy a ser un pastor muy grande. No haga eso, porque está echando a perder la profecía. Si usted se enferma en la mitad del camino, Dios no lo va a utilizar. Versículo 12, diga conmigo. Apner, hijo de Ner. Apner, hijo de Ner. Salió de Manahim. Salió de Manahim. ¿Para dónde salió de Manahim? Agabaón. Agabaón con los siervos de Isboset. Hijo de Saúl. Apner, mis amados hermanos, es un general. Es un hombre que había estado al lado de Saúl. Y él dijo, no, yo no voy a perder el cambur. Murió Saúl. Yo pongo a su hijo y sigo siendo. Yo voy a ser el ministro de defensa vitalicio. Porque yo lo puse por rey y él tiene que nombrarme a mí ministro de defensa. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No te vayas de las primeras por la codicia, por el amor al dinero. Mi último versículo, que es el versículo 13. Diga conmigo. Y yo, hijo de Sarvia, y los siervos de David, salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Comienzan los enfrentamientos, mis amados hermanos, por causa de la ambición, por causa de la codicia. Usted sabe cosa triste, cosa terrible, una guerra civil donde hermanos se enfrentan a sus hermanos, paisanos, a paisanos. Lo que está sucediendo hoy allá en Siria, matándose los sirios, unos contra otros. Ya ha caído un cuarto de millón de sirios, matados por sus propios hermanos, los otros sirios. Vecinos matando a los vecinos. Sale Abner, mis amados hermanos, con la gente de Isboset, y sale por allá entonces Joab, con la gente de David. ¿A qué salen? Salen a enfrentarse. Donde los encuentre van a saber que nosotros tenemos un rey que se llama Isboset. Los otros decían, a nosotros no nos van a amedrentar, porque nosotros tenemos un rey nombrado por Dios que se llama David. Que tenemos que enfrentarnos, pues nos vamos a enfrentar. Pero ¿por qué tiene que enfrentarse una parte de la iglesia contra la otra parte? Los viejos contra los jóvenes, los jóvenes contra los viejos. Los varones contra las mujeres, las mujeres contra los varones. Eso no puede ser, no debe ser, porque a paz nos ha llamado el Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Imagínese usted que nosotros estuviéramos aquí divididos, mi Juan como es joven, entonces alzado contra nosotros los cabezas blancas. No, no puede ser. Mi Juan, amados hermanos, es parte del pueblo del Señor. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Nosotros no podemos pelear unos contra otros, ni se nombre tal cosa en la luz del mundo. Levanta la mano, diga, ayúdanos Padre. Ayúdanos Padre. Levanta la mano, levanta la mano. Tienes dos manos, levanta dos manos. Diga conmigo, ayúdanos Padre. Ayúdanos Padre. Para amarnos, para servirnos, para mirar cada uno a sus hermanos como superiores a él mismo. Escrito está, cada uno ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, como le dijo a su hermano. Dios, desfuérzate. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. De verdad, una lección muy importante. Tomar decisiones precisas y que sean dirigidas por el Señor. Vemos los desastres, lo decía bien nuestro hermano Puerta. El desastre que se causa por irse de las primeras. Por tomar decisiones ligeras. Lo contrario, lo que hizo Agner, con lo que hizo David. David, cuando se iba a mover, él oraba y le pedía a Dios dirección. Y Dios le decía, vete para allá, vete para acá. Agner toma una decisión muy, pero muy tremenda. Y eso causó un problema de una guerra. Se planteó una guerra. Civil, una guerra civil. Por eso es que es importante nosotros saber qué es lo que hablamos. Porque nuestras palabras o pueden producir paz o también pueden producir una desgracia. Y aquí vemos de que llegó el momento de enfrentarse. No hay necesidad de llegar a tal extremo siempre que nosotros busquemos la paz. Pero el problema está que aquí, tanto de un bando como del otro, pues querían pelear. Y vemos aquí a Agner y a Joab con el propósito de hacer un tipo de, como le digo, como un arreglo. Un arreglo pacífico para ver si no había necesidad de enfrentarse a una pelea entre hermanos. Entonces, sucede que les propuso, fíjense lo que dice el versículo 14. Y dijo Agner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Ese fue Joab, perdón, Agner. Le dijo a Joab, bueno, vamos a ver cómo salimos. Tú pones los tuyos y nosotros ponemos los nuestros. Y nosotros vemos desde aquí. Ah, pero a quienes agarraron a los jóvenes. En las guerras, ¿quiénes son los que mueren? Los soldaditos. Los soldaditos. Pues aquí, bueno, vamos a poner los jóvenes que se maten entre ellos. Y nosotros los vemos desde aquí. Ah, nosotros como una gallera, pues. Ajá. Hermanos, queridos, y eso es el trabajo del diablo. Echarnos a pelear para el reírse. Total, no le van a hacer nada a él, sino que justamente el daño va a ser entre hermanos. Ningún pleito es bueno. Todo pleito es malo. El hermano Puerta siempre dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Porque de los pleitos el que gana es el diablo y los abogados. Qué bueno es buscar todo lo posible de buscar la paz. Pero cuando una gente se le mete el diablo de guerrilla, hermano. De pelea. Mire, aunque lo llamen, le digan de una manera, de otro. No, porque ya tienen su corazón ese demonio de guerrilla. Ese demonio de estar peleando con todo el mundo. Y aunque haya alguien. Por favor, vamos a arreglar esto pacíficamente. Vamos a conversar. No, es que yo estoy bravo. Esto se va a arreglar así. Porque no puede ser que me digan eso de mí. Y empiezan, hermano, con una guerrilla. Y dice la Biblia que cuando, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante. ¿Qué era maniobrar? Pues matarse entre ellos. Matarse entre ellos. Y Jehová respondió, levántense. El 15 dice, entonces, se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes. Los inexpertos, los nuevos creyentes. Claro. Para utilizarlo como carne cañón, como dice la gente. Qué tremendo, hermano, cuando algunas personas. Ellos forman el pleito. Ellos forman el pleito. Es como los muchachos en la juventud. Que nosotros poníamos a pelear a dos muchachos así. Tan fácil. Ponían frente a frente y les decíamos, ahora, vamos a ver, escupan aquí. Y entonces, cuando escupía la saliva, uno quitaba la mano y le caía al otro. Y se formaba un pleito. Y el que formaba el pleito, salía corriendo y dejaba el pleito planteado ahí. Hermanos, los perros de la guerra, ¿lo que hacen eso? Venden armamentos. Venden los armamentos. Sucede que ellos están muy tranquilos en sus oficinas. Gozando. Gozándose en buenos hoteles. Comiendo buena comida. Buenos carros blindados. Mientras que los pobres jóvenes. Los que son como, digo yo, como los sirvientes. Son los que pierden. Sorriendo sangre. ¿Cuántos soldados regresan a su casa heridos, sin pierna? Algunos regresan muertos. Los hijos de ese soldadito lo están esperando. Pero en vez de recibirlo con honores. Con honores. Porque recibirlo vivo es un honor. Es una honra. No, hermanos. Lo reciben llorando porque viene muerto. Ahora, los que formaron el pleito. ¿Cómo están ellos? Feliz. Por eso es que nosotros tenemos que luchar contra todo, todo lo que se llame guerra, discordia, pleito. Porque eso proviene del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces se levantaron y pasaron en número igual. 12 y 12. Sí, Señor. 12 de Benjamín por parte de Isbosé, hijo de Saúl. Y 12 de los siervos de David. Vamos a ver quiénes son más machos. Hermanos queridos, lógicamente son jóvenes. Ninguno se iba a dejar del otro. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos siempre para pacificar. Y esto hace mucha falta dentro de nosotros, el pueblo del Señor. Cuando le llega una persona y empieza. No, que mire que fulano de tal que no sé. Y yo quiero arreglar ese problema. Y voy al abogado y llamo a fulano de tal. No, lo que hay que orar. Orar y pedir que Dios nos diría. Que Dios meta su mano ahorita en Venezuela con todo lo que se dice. Nosotros lo que hacemos es orar. Orar. La bomba nuestra son la oración. El ayuno. La intercesión. Para que Dios, no solamente por Venezuela. Sino por todos los países que haya paz. Porque el pueblo de Dios pedimos paz. Pedimos paz por Israel. Por el pueblo santo. Jerusalén. Pedí por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el mandato de Dios. Entonces, no provoquemos nosotros pleitos. Cuando usted se pone a llevar chime de un lugar a otro. O yo me pongo a hablar mal de otra persona. Eso se va regando y se forma un pleito. ¿Quiénes son los que sufren? Los jóvenes, los nuevos creyentes que vienen a la iglesia buscando paz. Vienen buscando algo nuevo. Y lo que se consigue es un chisme. Lo que se consigue es un pleito. Entonces, ¿por qué? Por culpa de aquellos que les gusta estar causando problemas. Nosotros, a esos nuevos creyentes, a esos jóvenes que vienen. Vamos a atenderlos. Vamos a prepararlos. ¿Para qué? No para que estén peleando. Sino para que nos ayuden a conquistar el reino de los cielos. Conquistar las almas para el reino de los cielos. Que es mejor que estarse peleando. Así que no tenemos tiempo para pelear. Tenemos tiempo para predicar el evangelio. Así que el llamado es para todos los pleitos. Deben estar peleando con su esposo, con su esposa. Procuren de meter a Jesucristo, que es el rey de paz. El príncipe de paz. Si Jesucristo está en el matrimonio, en el hogar, ahí hay paz. Cuando sacamos a Cristo, indiscutiblemente, llega la derrota, llega todo lo malo. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, para siempre seguir la paz. Porque sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Puertas, a nuestro hermano Juan Luquez, a nuestro hermano Juan Van. Gracias al Señor. Me corresponde el texto 18 y 19. Me dice de la siguiente manera. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Azael. Este Azael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Azael tras de Acner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. De verdad estamos haciendo un análisis de esta gran confrontación en Israel. Precisamente con sus hermanos, pues a raíz ya nosotros conocemos la historia de que Dios eligió al rey David como rey sobre Israel y sobre Judá. Nosotros no estamos haciendo un seguimiento a Acner, amados. Y veríamos a Isboset. Este Acner, siendo un general del ejército, la intención de él era llevarse por delante al que fuera, con tal de mantener un estatus social que lo mantenía él como general del ejército y toma a Isboset. Nosotros notamos que Isboset prácticamente fue manipulado por él cuando fue tomado para ser los rey, precisamente amados sobre Israel. Y ellos en medio de todo esto, nosotros notamos que en medio de todo esto, mire, cuando una persona no respeta la parte de trabajo, hablemos ministerialmente, hablemos socialmente, políticamente, en el ámbito donde Dios ponga a nosotros trabajar. Cuando una persona no toma en cuenta y no respeta a los superiores, no crea que él va a causar una división o va a levantar un pueblo, una nación, una iglesia, porque él generalmente está pensando en los bienes ministeriales o en el crecimiento de algo. Él está pensando en él mismo. Y lo triste del caso es que nosotros lo vemos a él asesinando a uno de los hermanos que lo persiguían a él mismo, porque era ligero de pies, como dice la palabra. Y cuando él vio que lo perseguía, fíjese que en el mismo transcurso del camino, ahí lo deja muerto, sin mirar que iba detrás de él también en la batalla. Entonces, lo que uno nota es esto, amados. Cuando una persona causa divisiones en cualquier ámbito de la vida, pero hablemos generalmente de la iglesia, él generalmente no va a pensar en una iglesia como tal ni en el crecimiento, sino que él está pensando personalmente a costa de que pueda causar enormes daños dentro del grupo de personas que lo rodean. ¿Cuánto daño puede causar una persona como este acner lleno del mismo diablo? ¿Cuánto daño le causó a él a la nación de Israel? ¿Cuánto daño le causó a Judá? ¿Cuántas vidas se perdieron, amados? Porque él quería mantener su reinado, la parte de general que lo hacía ser jefe. Y tomando y manipulando el hijo del rey que había muerto, fue lo que causó, fue una desgracia entre la nación de Israel y el pueblo de Judá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si una persona generalmente, yo de verdad, amado, yo con todo el respeto que se merecen nuestros pastores, mi hermano Juan Luque, yo felicito, yo sé que esto viene de Dios, el trabajo que se está haciendo con los evangelistas nacionales. Yo me alegra eso, amado. Ya nosotros comenzamos, yo soy jefe de zona para la gloria de Dios y trabajo con tres evangelistas nacionales y nosotros nos metimos en amor para que ellos obtuvieran su legado, pues su trabajo que van a hacer y de inmediatamente el sábado hicimos una reunión de emergencia con el pastor anciano que es nuestro hermano Francisco Bambelli, los pastores que trabajamos con ellos. Hicimos eso a hincapié de que a ellos hay que ponerlos a trabajar como Dios los manda. Y es una razón esto, amado. ¿Qué vemos nosotros en esto del crecimiento y de esa expansión de los evangelistas en Venezuela? Nosotros nos damos cuenta que no estamos pensando en bienes personales, nosotros estamos pensando en el crecimiento de la iglesia. Estamos pensando, amado, que debemos reconocer que la santería, que la brujería y que los demonios del diablo, que Satanás ha vaciado su basura sobre Venezuela y que nosotros de Venezuela debemos reconocer que sí estamos en una guerra a la iglesia, pero la guerra de nosotros es contra Satanás, que el Señor lo reprenda, contra las basuras del diablo que nos sembraron en el país, que han causado la condición en que nosotros estamos. Y yo lo digo, amado, delante de Dios con la condición de la palabra y por el Espíritu Santo, yo siento su poder en esta mañana. Venezuela puede cambiar y Venezuela puede dar un giro grande. Cuando nosotros como iglesia nos levantemos contra la fuerza del diablo y lo venzamos, tendremos una iglesia, una Venezuela en victoria, amado, que puede dar un giro grande, que otros países nos van a ver a nosotros con algo diferente. La gloria de Dios, 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 la gloria de Dios. Gracias al Señor Jesucristo. Cuando nosotros como iglesia, amados, como llamado de Dios, amados, sin pensar en liderazgo, sino solamente pensando en una nación grande que somos nosotros como Venezuela, nos levantemos, yo felicito, yo sé que esto es de Dios, amado, que los evangelistas de Venezuela, de la obra de luz del mundo, cada quien va a tener su lugar de trabajo, su iglesia, cuando cada uno tenga la iglesia, nosotros no seremos multiplicados por 10, sino sin número, en una bendición grande. Y yo le digo que las naciones vecinas que hoy nos critican, mirarán a Venezuela y mirarán a la iglesia, porque se van a dar cuenta de que las partes venezolanas más progresadas que vamos a tener con radio, con más televisión y con más iglesia, no va a ser el mundo, sino que va a ser la iglesia, porque el cambio general lo van a ver ellos en nosotros. La gloria de Dios, amados. Gracias al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a todos los amigos, los hermanos que están en sintonía de este prestigioso programa. Bendito sea Dios. Saludamos a los hermanos del campo, amén, a todos los que están oyendo y viendo este programa maravilloso. Bueno, vamos a continuar aquí. Dice el verso 20. Y miró atrás a Agner y dijo, ¿no eres tú, Azahel? Y él respondió, sí. Entonces Agner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Pero Azahel no quiso apartarse de él. Bueno, estamos analizando una enorme batalla. Gloria a Dios. No han terminado la batalla. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Aquí tenemos, hermano, un hombre peleando por su lado con Dios, respaldado por Dios. David, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Señor, nunca faltará, gloria a Dios, quien se levante contra ti. Si Dios te ha levantado, si Dios te ha puesto allí, levántese quien se levante contra ti. Dios te guardará, Dios te defenderá. No le temas al adversario, no faltará alguien allí. Porque siempre cuando el hombre de Dios, escogido por Dios, y Dios lo usa, y Dios lo respalda, nos faltará allí alguien que quiera, hermano, hacerle la guerra. Alguien que quiera hacerle la guerra. Es que Agner solo buscaba fama buscando cargos, hermano querido, sin importarle los daños que iba a causar en el pueblo. Pero allí estaba un hombre valiente como David. Gloria a Dios, que no retrocedió. Bendito sea Dios, se enfrentó al enemigo, hermano querido. Y Dios lo defendió, Dios lo guardó, Dios le dio la victoria. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, no temas líder, tú que Dios te ha puesto allí en la obra, Él te guardará, Él te defenderá, y nadie podrá contra ti. Porque Él es el que quita reyes y Él es el que pone reyes. No temamos, sigamos adelante luchando. Pero luchamos una batalla con fe, luchemos, hermano, con estrategia. No nos alborotemos tan feo con este arnés. Gloria a Dios, este hombre se volvió loco apoyando. Al que estaba en contra. Hay hermanos en la iglesia que nos faltan, que se ponen en contra del ministro. Siempre se levantará allí por alguien que quiera quitar al ministro de allí. Nos faltará un intruso, otro acné por allí, con pinche, con pinchándose con el otro. Gloria a Dios, para apartar al siervo del Señor. Nadie nos podrá apartar de allí, hermano querido. Porque si Dios nos ha puesto, estará dispuesto para ayudarnos. Sea en la forma que sea, confiamos en Él. Y aunque el diablo se levante con sus ejércitos, Dios nos podrá defender. Dios nos guardará y saldremos victoriosos si peleamos la batalla con fe y no perdemos la confianza en Dios. No nos creamos que estamos solos, no estamos solos. Amén. Dios está con nosotros para defendernos y aunque se levanten miles, agné que se levanten, nadie nos podrá derrotar porque la batalla es de Jehová de los ejércitos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios prometió defendernos y nos ayudará. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora a la conclusión. El doctor Jaime Vanz Puertas tiene su Biblia abierta en Santiago capítulo 1. Nos vamos al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 8 y 9. Allí el doctor Puertas ya está listo para enseñarnos lo que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Nuestro hermano Lester da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Ejo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias. Hemos leído tu palabra Señor háblanos en la conclusión de este glorioso matutino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El hombre de doble ánimo. Santiago hermano de Jesucristo sabe lo que dice. Y él cuando él dice el hombre de doble ánimo no es un hombre que tiene ánimo y más ánimo y más ánimo y más entusiasmo. No, no, no. Doble ánimo es como un garabato. Es el hombre que tiene el ánimo para allá y el ánimo para atrás. Es el hombre que comienza algo y no lo termina. Se inscribe en la universidad para estudiar abogacía. A los seis meses al año dice no yo creo que yo soy mejor en medicina. Y luego se cambia para la medicina. No llega el tercer año. Yo creo que la abogacía me va a cuadrar mejor. No, yo creo que la química y pasan los años se gradúan los que entraron detrás de él a la universidad. Y él continúa improvisando como la ola del mar. De aquí para allá y de allá para acá. El hombre de doble ánimo es el que tiene una novia blanca y está soñando con la negra. Y tiene una morena y entonces dice yo creo que las blancas son mejores. El hombre de doble ánimo es el hombre amados hermanos incontante. Nada lo termina. Comienza una carrera y la deja por la mitad. Emprende una familia, un hogar. Y ya cuando tiene dos, tres muchachos entonces se va con la sirvienta. Se cambia por la secretaria, por la compañera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sale para Caracas y se devuelve en la mitad. No, yo creo que mejor cojo para Barquisimeto. Y cuando va por Barquisimeto. Pero si yo me fuera a Puerto Cabello que allá hay agua de coco. El hombre de doble ánimo es el hombre que un día se entregó al Señor. Y cuando ya nos imaginábamos que se iba a bautizar. De repente dice hermano yo no entendía mi religión. ¿Cómo voy a entender esta otra? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La Biblia nos habla de una mujer que iba por el camino bueno. Era la esposa de Lot. Dios tuvo compasión de Lot por amor a su tío Abraham. Y se presentaron dos ángeles y hablaron con él. Y le dijeron escapa por tu vida. No mires hacia atrás ni te pares en el camino. Nosotros vamos a destruir estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Escapa por tu vida. Y como no se daba prisa lo agarraron por la mano y lo sacaron de la ciudad. Atrás va su hija menor seguramente agarrada de la mano. Más atrás la mayor y más allá la esposa. Agarrados de la manito para no desviarse del camino de la vida. Están escapando de la condenación. La misericordia de Dios fue tan grande que los ayudaron a salir de la ciudad. Ah pero cuando ya van lejos la mujer era de doble ánimo. Y a espaldas de su marido dice la Biblia que miró hacia atrás. A espaldas de su marido. Eso significa que era de doble ánimo. Ánimo doblado, ánimo garabato. Vas para adelante escapando de la quemazón del infierno. Pero no está conforme. Ella va hacia adelante y miró hacia atrás. Y dice la Biblia que se volvió una estatua de sal. Un muñeco de piedra. Me imagino a la muchachita diciéndole una a la otra. Mamá se puso dura, mamá se puso dura. Y le dicen al papá, papá, mamá se puso dura. Ustedes quieren ponerse duras también como una piedra. No papá, que el Señor nos guarde. Suelte a su mamá y siga hacia adelante. No mire hacia atrás. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Debemos poner nuestra mirada en Cristo. Mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. El hombre de doble ánimo. No llega a ninguna parte. Es inconstante en todos sus caminos. Que Dios nos ayude mis amados hermanos. Hemos emprendido el camino de la vida. El camino de los triunfadores. El camino de la vida se llama Jesucristo. En una oportunidad se fueron algunos de los que oían a Jesús porque les hablaba con autoridad. Y Pedro le dijo maestro todos se fueron. Mentira. Ahí estaban los apóstoles, los fieles estaban con el Señor. Y Jesucristo le dijo queréis iros. Vosotros también, ustedes también se quieren ir. Como quien dice las puertas están abiertas. Si no quieren seguir conmigo bien pueden marcharse. Y Pedro agarró la palabra y le dijo Señor a quien iremos. Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros te hemos escogido a ti Señor. Para donde vamos a tomar. Permita Dios que esa decisión de Pedro sea mi decisión. Tu decisión. Nuestra decisión. Hemos decidido seguir a Cristo. Y como dice el corito. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La Biblia dice amados hermanos que el descarriado. El hombre de doble ánimo. El que deja el camino del Señor para volverse atrás. Es como el perro que vomita. Y se acuerda que botó los espaguetis. Botó por allá la carne inmunda. Y entonces da vuelta. Y a comerse otra vez su propio vómito. Que el Señor reprenda al diablo. Es como la puerca bañada. Después que usted baña. La cochinita le echa perfume. Le echa desodorante. Y la entalca. Y le pone un vestidito a la cochinita. Cuando llueve. Y está el pantano. La cochina se olvida. Que tiene guantes en la mano. Que tiene un turbante. Que tiene yuntas. Que tiene zapatillas. Y se zumba en el charco. ¿Por qué? Porque el sapo brinca para el agua. Y la marrana para el pantano. Que el Señor reprenda al diablo. Pero nosotros amados hermanos. No debo mirar hacia atrás. No debemos recordar las cosas. Que dejamos atrás. Como la mujer del odio. Ayúdenos el Señor. Y el versículo que sigue. Es el versículo 9. Diga conmigo. El hermano que es de humilde condición. El hermano que es de humilde condición. Gloríese. Gloríese. En su exaltación. En su exaltación. El que es de humilde condición. David. Era de humilde condición. David venía de ser pastor de ovejas. Él guardaba las ovejas de su padre. Daniel era de humilde condición. Cuando los sátrapas se ensañaron contra él. Y lo acusaron. No dijo una sola palabra para defenderse. Y lo echaron en el foso de los leones. Pero ahí estaba Jesucristo con él. ¿Por qué? Porque el Señor da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Si usted es de humilde condición. Si usted es esa persona que ha aprendido a guardar silencio. Que ha aprendido a esperar en Dios. Aquí dice el hermano que es de humilde condición. Gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que lo que estamos aquí padeciendo es pasajero. Nos espera una gloria venidera. La Biblia dice amados hermanos. Que las cosas temporales. Las cosas que se ven son temporales. Son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Nosotros hoy vemos tanta maldad. Tanta aflicción. Nosotros un hermanito tiene una moto. Viene el malandro. Le roba la moto. Le quita la vida. Hace tantas cosas perversas. Pero nosotros estamos viendo la patria celestial. No nos vamos a llevar los carros. Las motos. La siembra. El dinero. Las ofrendas. La mujer. Los hijos. Solamente nos llevamos la bendición. De haber servido a Dios en esta vida. Y en la esperanza. De caminar en calles de oro. Amén. En la patria celestial. Amén. Si es esa tu esperanza. Que Dios te bendiga. Cielito. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me corresponde. Santiago 1.10. Pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Gloria al Señor. Que hermosa palabra el Señor nos está regalando en esta mañana. Dice la palabra que el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Vemos que la flor, cuando la hierba florece. Y cuando va saliendo el sol fuerte. Un sol caliente, caliente. La flor se va secando. La hierba se va secando. Y la flor se cae. Se le quita la hermosura. Así son esas personas que tienen y dicen. Yo tengo todo. Yo lo tengo todo. Déjame decirte que la riqueza, las posesiones, el nivel social donde te encuentras. Eso no es nada para Dios. Lo importante para Dios es que tú le entregues el alma. Que tú le entregues un corazón constricto y humillado. Porque la riqueza, todo esto va a pasar. Todo lo que nosotros poseemos. Todo lo que tenemos eso es pasajero. El mundo da un gozo pasajero. Pero el gozo que da nuestro Señor es eterno. Un gozo, gloria al Señor, que nada lo puede apagar. Ni el dinero, ni la proveza, ni la riqueza. Ese gozo es un gozo permanente. Aleluya. En primera de Corintios 7.31. Que lo que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutase porque las apariencias de este mundo pasa. Todo lo que tienen en esta tierra. Las casas, los carros, el vestimento. Que hoy me pongo un vestido nuevo mañana también. Que si yo no estreno mañana y no estreno hoy ando mal. No, déjame decirte que todo eso pasa. Que es importante que tú escapes. Que tú escapes de lo que viene a esta tierra. Es importante que tú acudas a Dios. Que tú te humilles delante de la presencia del Señor. Vemos a aquel rico que despreciaba a aquel pobre, gloria al Señor. Porque estaba lleno de lepra. Porque llegaba y recogía de la migaja que caía de aquel pobre. Y vemos a dónde llevó Dios aquel pobre. Lo llevó al seno de Abraham. Pero aquel rico fue a dónde? Fue atormentado. Y hasta el día de hoy ha sido atormentado. Porque no quiso tener la bendición de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor. Continuando con la lectura. Dice acá. Porque cuando sale el sol con su calor abrasador. La hierba se seca, su flor se cae. Y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nosotros podemos ver ahora en la actualidad que hay muchos ricos que han comprado parte de la luna. Es algo increíble, pero así es. Porque quieren hacer aposentos para escapar de ese día que nosotros sabemos que viene. Chinos que han comprado submarinos para llevarlo debajo de las profundidades del mar. Pero no hay riqueza que el Señor no, no hay cosas que aunque el Señor no pueda acabar. Si el Señor dice que cielo y tierra pasarán menos su palabra. La palabra del Señor es la que va a permanecer. Hay personas que hacen grandes construcciones y se gozan en su sabiduría. Y dicen, oh, esto lo he hecho yo. Porque creen que son ellos solos. No, nosotros sin el Señor. Cuando nosotros hacemos algo sin el Señor, eso va a perecer. Porque es Dios que nos dota de sabiduría, de inteligencia. Es el Señor. Nosotros tenemos grande enseñanza, un gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo haber venido como un príncipe, como lo era, pues. Y Él se presentó en la tierra sin tener dónde recostar su cabeza. Sin tener dónde nacer, siendo el dueño del oro y de la plata. Es por eso, hermano, que no se preocupe por amontonar riqueza. Preocúpese por la salvación, que es un regalo preciado que no tiene precio. Que no hay oro, que no hay plata que pueda recompensar eso. Porque la salvación viene del Señor. Así que hay personas que creen que solamente ellos son porque tienen riqueza alguna. No, Señor, se muestran erguidos, déspotas con las personas. Con sus personas que tienen allí al mando. Pero no se preocupe que esa gente va a tener su paga. Porque el Señor de señores es Dios. Y para siempre es su misericordia. Y a Él es que servimos. En Él es que nos gloriamos. Porque Él fue el que hizo el cielo, Él fue el que hizo la tierra. Nosotros no queramos ser más que Dios. Y usted, amigo, reaccione, despierte. Es Dios quien hace. Dios pone reyes y quita reyes. Tenemos testimonios de eso. Amén. La gloria y la honra sea del Señor. Dígalo conmigo, cielito. El que hace pecado. El que hace pecado. Es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Sí, el Señor vino a romper, a deshacer las obras del diablo. A romper esas cadenas de opresión. Gracias a Dios tenemos a Cristo con nosotros. Y dice la Biblia, es aquí yo estoy en la puerta de tu corazón. Llamando si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Más fácil que beberse un vaso de agua. Jesucristo está tocando. No tienes que hacer una larga peregrinación desde aquí hasta no sé dónde. De rodillas, echándote látigo tú mismo hasta sacarte la sangre. No, Él pagó el precio de nuestros pecados. Y la Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero el Señor Jehová Dios cargó sobre Jesucristo, su Hijo, los pecados de todos nosotros. Dice la Biblia que cuando lo maldecían no devolvía maldición. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Y murió con los brazos abiertos, coronado con espina. Perdonándome a mí, perdonándote a ti. Yo recibí ese perdón. Hoy te toca a ti recibir ese perdón divino. Para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Vinieron 70 reclutas que el Señor mandó a sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Y ellos tuvieron mucho éxito donde quiera que llegabas. Te decían a los demonios salgan en el nombre de Jesús. Y los demonios salían. Y ellos regresaron contentos. Ellos le decían Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesucristo les digo no regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si tu nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Hoy va a ser inscrito en el libro de la vida. Aquí estoy para pedir a Dios. Para conducirte a la presencia del Señor. Y pedir a Él que escriba tu nombre en el libro de la vida. Que lave todos tus pecados con su sangre. Aviéntate la mano sobre el corazón. Voy a orar por ustedes. Yo también me meto dentro del saco de la salvación. Agarra ese corazón de piedra. Inclina tu cabeza conmigo. Y repite esta humilde oración. Diga conmigo. Y dígalo fuerte. Diga Dios mío. Más fuerte Dios mío. En este momento. Yo confieso con mi boca. Que Jesús. Es el Mesías. El Hijo de Dios. Que vino a este mundo. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Él. Él. Murió. Murió. Por mis pecados. Era yo quien debía morir. Era yo quien debía morir. En la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Para darme vida eterna. Él dio su sangre. Él dio su sangre. Para lavar mis pecados. Fue sepultado. Fue sepultado. Conforme a las escrituras. Pero resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Está sentado. Y está sentado. A la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Intercediendo. Intercediendo. Por nosotros. Señor Jesús. Señor Jesús. La Biblia dice. La Biblia dice. Que de allí has de venir. De allí has de venir. A juzgar. A los vivos. A los vivos. Y a los muertos. Y a los muertos. Pero no hay condenación. Para los que estamos. En Cristo Jesús. Señor Jesús. Yo te recibo. Yo te recibo. Como mi salvador. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Yo. No quiero perderme. No quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y vivir conmigo. Eternamente. Y para siempre. En las calles de oro. En la Nueva Jerusalén. Señor Jesús. Lava mis pecados. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Sálvame Jesús. Salva mi familia. Salva mis amigos. Injértame. En la familia de Dios. En la familia de Dios. Dame el gozo. Dame el gozo. De la salvación. De la salvación. Conviérteme. Conviérteme. En un gran ganador de alma. Padre. Padre. Lo he pedido. Lo he pedido. En el nombre de Jesús. Recibeme como tu hijo. Recibeme como tu hijo. Para siempre. Y yo te recibo. Y yo te recibo. Como mi padre. Eternamente. Y para siempre. Mil gracias Padre. Y amén. Y amén.